Allí donde usted lo ve, con la cerveza en la mano Diciéndole a sus amigos que no es feliz a mi lado Aparente estar alegre, pero está fingiendo Por fuera se ve contento, pero por dentro se está muriendo Él no puede estar sin mí, porque yo soy especial Es el que a nadie va a encontrar ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Él no puede estar sin mí, porque yo soy especial Sé que a nadie va a encontrar ¿A qué vuelve? ¿A qué vuelve? Apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Pues no puede estar sin mí Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos Y de mi cuerpito ¿A qué vuelve? A que vuelve A que vuelve A que vuelve A que vuelve En busca de este fuego Que lo quema por dentro No importa lo que diga A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve, a que vuelve, a que vuelve Y apuesto a que vuelves aunque me lo llegues porque por mis besos yo sé que te mueres No fijas ni digas que no sientes nada si no has apartado de mí la mirada Y de que vuelve, pues vuelve Él no puede estar sin mí porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve, a que vuelve Y aseguro que vuelve, pues no puede estar sin mí Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos y de mi cuerpito A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve, a que vuelve, a que vuelve En busca de este fuego que lo quema por dentro, no importa lo que diga A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve No que ya te ibas Andas bien abajo, abajo y yo bien arriba, arriba Necesitas de mis besos para que te haces ver Sé lo que tú puedes olvidarme Si tú y yo sabemos bien Que te mueres por tocarme Y besarme, y acariciarme Y todo lo que termine en arlo